Uno de los programas más populares del momento es Enamorándonos, producción de TV Azteca que gracias a su increíble formato atrapó la atención y cariño de infinidad de televidentes de todo el país. Entre la variedad de rostros que integran las filas de los concursantes en el show del amor, Lupita es una de las más recatadas, pues a diferencia de algunas de sus compañeras, no disfruta de exhibir su belleza ante el público, sin embargo, recientemente se dejó llevar por el momento y sorprendió a todos al someterse a un procedimiento para mejorar su físico. El pasado viernes 25 de enero, Lupita fue la protagonista de una situación polémica, pues llegó al programa como nunca antes se le había visto, y es que en plena transmisión de todo un show usaba una tanga, y las cámaras no perdieron la oportunidad de filmar su retaguardia. Fue así que la guapa concursante del programa de la Jusco quedó al descubierto, y se supo además que hace poco se había sometido a un aumento y tonificación de glúteo a través de mesoterapia, para lucir como una auténtica Kardashian. El escandaloso momento tuvo lugar cuando el especialista inyectó la retaguardia de Lupita para que el público pudiera ver el antes y después del tratamiento, situación, que tardó más de lo pensado y permitió que los televidentes fueran consentidos con tremendo taco de ojo, y es que para someterse al procedimiento fue necesario lucir una tanga. A pesar de que muchos estaban encantados con la decisión de Lupita, hubo algunos comentarios ofensivos hacia la hermosa concursante, ya que como suele ocurrir con frecuencia en el mundo de la farándula, a los haters no se les va ninguna. Conforme han pasado los días, se puede ver como la imagen de la hermosa Lupita ha mejorado bastante, pues ha compartido fotografías en su cuenta de Instagram para presumir el asombroso resultado que dejó muy felices a sus fans. Con información de TV Notas, Instagram, Youtube y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!